ok amigos damos comienzo primero tenemos que saber qué instrumento estamos tocando es ukulele o es ukelele esa es la primera pregunta como os dije vamos a ir de lo más básico a lo más intermedio ok ukulele o ukelele si vas a tocar el instrumento tenemos que saber cómo se llama el ukulele es un instrumento tradicionalmente asociado con hawai y es el resultado de la evolución de unas pequeñas guitarras portuguesas de cuatro cuerdas llamadas machete y cabañinho o cabacuiño tanto el machete como el cabacuiño que se utilizaban en madeira tenían esa tenían una entonación de cuerda primero las cuerdas eran eran más de metal no como de no de nylon como estas y eran más a una entonación como un poquitito más podríamos decir triste si conoces a el hermoso fado portugués son un es un tipo de estilo de canción no diría melancólico pero sí que lleva un poquitito a ese punto un poquito tristón o melancólico hasta cierto punto me encanta el fado portugués pero sí que tiene ese punto un poquitito tristón entonces lo que ocurrió es que los habitantes de hawai vieron esas guitarras les cambiaron las cuerdas le pusieron una diferente entonación para sacar un sonido más alegre y más contento por eso el ukelele siempre está asociado a como como algo más feliz más contento ok entonces es uku de pulga y lele de saltarina en realidad no era tanto no era tanto el instrumento al que le llamaban uku de pulga y lele saltarina sino a los dedos de los que lo tocaban que como como que como que eran pulguitas saltando de ahí viene uku lele entonces en estos seminarios a pesar de que el instrumento a día de hoy se conoce por los dos nombres ukulele y ukelele por respeto cultural al pueblo hawaiano en este webinario nos referiremos a él como ukulele o por lo menos trataré de referirme a él como ukulele porque a veces me va a salir ukelele pero en realidad es ukulele y ese es el instrumento que estamos tocando estamos aprendiendo a tocar